En el portar de Belén hay estrella, sol y luna, la virgenita José y el niño que está en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. En el portar de Belén se oyen cantos de alegría para anunciar a los hombres que ya ha nacido el Mesías. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. En el portar de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. En el portar de Belén nace un clave el encarnado, que por redimir al mundo se ha vuelto lirio morado. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya.